Nadie juzga mejor a los delincuentes que él. Hoy hablaremos sobre el honorable juez Michael Siconetti, el famoso juez del Tribunal Municipal de Painsville, que da sentencias creativas. Él no busca castigar, sino más bien educar y despertar la enfatía en aquellas personas que parecen no conocerla. ¿Quieren saber cómo lo hace? Aquí hay unas sentencias inusuales que él mismo ha dictado. Número 1. Un hombre culpable de maltrato infantil fue enviado a un colegio vestido de perro para dar una charla sobre seguridad a los niños. Número 2. Un hombre que violó las normas de tráfico mientras gritaba cerdos a los policías fue obligado a permanecer en medio de un cruz con un cerdo de 160 kilos y un cartel que decía ¡Esto no es un policía! Pero sus sentencias más famosas son aquellas que hablan sobre el maltrato animal, ya que él es un defensor de los derechos de los animales. A una mujer que abandonó a 35 gatitos en un bosque frío se le impuso una pena que el juez consideró bastante justa. La mujer pasaría la noche en las mismas condiciones para probar su propia medicina y entender así el sufrimiento que había provocado a los gatitos. El juez Michael empezó a dictar este tipo de penas cuando se dio cuenta que los culpables al salir de la cárcel cometían los mismos crímenes. Él asegura que cada sentencia tiene que ser concorde al crimen.